Bueno, vamos a ver los ejercicios de la unidad 3, actividad 3. Nuevamente nos rodeamos de nuestras recetas. Recuerden que si no tenemos recetas, pues no podemos resolver, o se nos haría muy difícil resolver los problemas. Por cierto, en algún momento ustedes van a buscar sus propias recetas en internet o en los libros. Y en lugar de aparecer estas cosas, pues van a aparecer variables. O sea, por lo regular la gente que está frustrada, traumada o obsesionada con la X, pues aquí va a poner X, X. En todo donde hay cosas de estas, va a poner X. Aquí X, bueno aquí también va a poner X, todo lo pone con X. Este, sería cuestión de que ustedes lo tradujeran a cosas, y es que ya se acostumbran a las cosas. A mí me gusta trabajar así porque, pues las personas que no están familiarizadas con el cálculo, a veces se les complica entender que la cosa de aquí puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser un seno por un coseno, una tangente cuadrada, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es que yo utilizo estos triángulos, que a final de cuentas, pues este es un símbolo, ¿no? La X, la famosa X, los que están traumados o obsesionados con la X, pues a final de cuentas es un símbolo. Yo lo puedo traducir a este, a este, al que sea, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, pues nos rodeamos nuestras recetas. El primer ejercicio es muy similar a este. Vean cómo resuelvo este, y en la forma en que yo resuelvo este ejercicio, ustedes resuelven lo que les piden. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente lo que les están pidiendo es la derivada respecto de W, porque la variable es W, de la secante de W cuadrada más 5, ¿sí? Bueno, entonces, inmediatamente nos vamos a ver a cuál se parece, ¿sí? Buscamos dentro de nuestras recetas cuál tiene secante, 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 secante. Aquí está, no, 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 aquí está, tiene secante, pero es un arco, secante. Acá está, miren, la derivada de la secante de una cosa es la secante por la tangente, ¿sí? Pero fíjense que, ah, por cierto, aquí hay un pequeño detalle. No lo había observado, aquí debe ser la misma cosa. La misma cosa que está arriba debe estar abajo, ¿sí? Si la cosa de arriba no está abajo, esto no funciona. Aquí lo mismo, la cosa de arriba debe estar abajo, aquí lo mismo, la cosa de arriba debe estar abajo, ¿sí? Si la cosa de arriba no está abajo, entonces no puede aplicar receta, tendría que aplicar regla de la cadena, la que siempre nos ayuda. Entonces, dice, si usted tiene la derivada de la secante de una cosa, aplique esta receta. Siempre que cuando la cosa de arriba esté acá abajo. Fíjense que en este caso, esto de aquí, esto de aquí, pues vendría siendo la cosa, ¿no? La cosa, pues esta, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a poner en rojo, igual que acá. Entonces, este, pues sucede que lo de acá arriba no está acá abajo, si se dan cuenta. Y acá debe estar lo mismo. Bueno, entonces aplicamos la regla de la cadena, no se les olvide, este, hacemos, bueno, volvemos a poner la de arriba. La derivada de la secante de W cuadrada más 5, ¿sí? Este lo he hecho a un lado, ¿sí? Y ahora le pongo y le quito lo que me conviene, ¿sí? ¿Qué me conviene ponerle y quitarle? Bueno, pues este, quiero que esta cosa aparezca abajo. Entonces la pongo. Ahí está, W cuadrada más 5 y se la quito. W cuadrada más 5, ¿sí? ¿Por qué se la pongo y se la quito? Bueno, ya sé que esto es un límite, pero, bueno, así... Si no nos ponemos tan pesados matemáticamente, pues esto está arriba y esto está abajo, pues se elimina, ¿no? Es una división. Es algo así como si tuviera 4, este, aquí 3, y aquí suponemos que tuviera un 5, y aquí un 5. Como el 5 está arriba y está abajo, pues se elimina. Y como todo se está multiplicando, pues se elimina. Y al final de cuentas lo que me queda es 4 tercios, ¿sí? Lo mismo acá, si se elimino este con este, al final de cuentas me quedaron lo que tenía. Sin embargo, este... Pues fíjense que lo que está arriba ya aparece abajo. Es la ventaja de utilizar la regla de la cadena. Y como ya lo que está arriba aparece abajo, pues aplico recetas, ¿sí? Y se ponga la secante. Bueno, entonces el resultado sería, ponga la secante, ¿correcto? ¿Sí? No se les olvide que ahorita nada más estoy sacando el resultado de esta. El resultado de esta la voy a poner aquí, ¿sí? Muy bien. Y se ponga la secante de la cosa. Bueno, se ponga la secante de la cosa. La cosa es W cuadrada más 5, ¿sí? Y multiplíquelo por la tangente de la cosa. Entonces lo multiplico por la tangente de la cosa. W cuadrada más 5. Listo. Entonces el resultado de toda esta derivada, pues es este, ¿sí? Y ahora me falta esta. Esta en este paréntesis voy a poner el resultado de esta derivada. Entonces fíjense, el resultado de esta derivada lo voy a poner en este paréntesis, ¿sí? Bueno, como tengo la suma de dos cosas, ¿sí bien? La suma de dos cosas, bueno, se parece a esta, ¿sí? Entonces aplicamos y esto me quedaría la derivada de la primera cosa más la derivada de la segunda cosa, ¿sí? Continuamos haciendo operaciones. Fíjense que esta ya no tiene derivadas, entonces simplemente lo bajo. Esto queda la secante de W cuadrada más 5 por la tangente de W cuadrada más 5. Y vamos a resolver las derivadas de paréntesis. Bueno, si se dan cuenta, esta se parece a esta, inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Tengo una cosa con una potencia, la cosa de arriba está abajo. Entonces aplicamos receta y dice ponga la potencia, bueno, pues ponga la potencia, dos. Ponga la cosa, la cosa es W, y a la potencia, aquí me falta, aquí hay un error. Ya lo vieron, aquí debe haber un menos uno. Y a la potencia, aquí tiene uno. Entonces sería dos menos uno, ¿sí? Más, ahora esta derivada, esta derivada se parece a esta, ¿sí? Porque el cinco es una constante. Y como es una constante, pues esta, su derivada vale cero. Entonces aquí fíjense que el resultado de esta de aquí, pues fue este, ¿sí? Aplicando receta. Y el resultado de esta de aquí, pues fue el cero, ¿sí? Muy bien, entonces hasta ahí, pues ya no hay derivadas, ya quedó, ya no vamos a hacer algunas operaciones, ¿sí? A ver, primero los números, el dos, ya no hay otro número, tampoco, entonces sería dos. No se les olvide que estos de aquí, el W cuadrado más cinco es el argumento de la secante y de la tangente. Con ellos no nos podemos meter, se quedan así. O sea, no podemos multiplicar el dos por el cinco, nada, ¿sí? El cero ya no contribuye a la suma. Entonces este, este lo puedo eliminar. Y ahora van las letras, ahí está, W a la dos menos uno, pues es uno. El uno se lo puedo quitar o poner, no se les olvide. Y este, ponemos lo que sobra, secante de W cuadrada más cinco, o la tangente de W cuadrada más cinco. Entonces no se les olvide, aquí en este caso, y esta de aquí, pues fue esto, es este resultado. Y ya está, se acabó. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, vamos a hacer el inciso B. Borramos esto. Borramos esto. Y hacemos el inciso B. El inciso B dice que usted tiene Y igual a la cosecante cuadrada de, bueno, yo voy a poner uno similar, no se les olvide, ¿sí? De W más cuatro, ¿sí? Ustedes lo adaptan al ejercicio que les ponen en su, en su, en su actividad, ¿sí? Este es muy similar. Muy bien, entonces lo que le están pidiendo es la derivada respecto de Y, respecto de W, es igual a la derivada respecto de W de esta. Cosecante cuadrada de W más cuatro, ¿sí? Fíjense que, este, aquí aparece un cuadrado, lo voy a poner así, es este cuadrado, ¿sí? Entonces, este, uno podría buscar la receta para la cosecante, acá está la receta para la cosecante, ¿sí? Pero sé que la cosecante no debe tener aquí potencia, debe estar solita, y aquí aparece una potencia. Entonces, como aparece potencia, pues me fijo cuál es la que tiene potencia y es esta, ¿sí? En este caso, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿dónde está? Entonces, pero fíjense que esta solamente funciona si lo de arriba está abajo, ¿sí? Pero sé que lo de aquí arriba no está acá abajo. Todo esto de acá arriba no está acá abajo. La cosa de arriba debe estar abajo. Bueno, pues aplicamos regla de la cadena, ¿sí? Esto me quedaría la derivada, con lo mismo, la cosecante, W más cuatro, más cuatro, perdón. ¿Sí? Además, se termina que aparece un cuadrado que no está haciendo ruido. Está hecho a un lado, de W, ¿sí? Y le pongo y le quito lo que me conviene. Lo que me conviene es que toda esta cosa aparezca también abajo. Entonces, la vamos a poner en otro color. La derivada de cosecante de W más cuatro y se la quito. De W más cuatro. Ah, es la cosecante, perdón. Cosecante de W más cuatro. Listo. Ahora sí, lo que está arriba está abajo. ¿Se fijan? Y como lo que está arriba está abajo, pues entonces ya tengo esta receta. Fíjense que en este caso, esto de aquí, es la cosa. Y esto de acá, pues es la cosa. ¿Sí? Esta cosa. Muy bien, déjenme ver si sigue grabando esto. Si sigue grabando, vamos a darme prisa. Muy bien, entonces como lo que está arriba y hasta abajo, aplico receta. Dice, pongan la potencia. Muy bien, pongan la potencia. Pongan la cosa. ¿Sí? La cosa, pues sería la cosecante de W más cuatro. ¿Sí? Y dice que a la potencia le quite uno. No se les olvide que en las funciones trigonométricas la potencia se pone ahí en medio. Dos menos uno. ¿Sí? Muy bien, entonces el resultado de toda esta derivada, de toda esta, pues es esta. Este es el resultado de toda esta derivada de ahí. Bueno, vamos a hacer esta derivada. ¿Sí? Bueno, esa derivada, bueno, ahora sí ya no hay potencia. ¿Se fijan? Entonces ya podemos aplicar la receta de la cosecante. Pero la cosecante dice que funciona siempre y cuando lo de arriba esté abajo. ¿Se fijan? La cosa de acá arriba debe estar abajo. Pero sucede que la cosa de acá arriba no está acá abajo. ¿Sí? Entonces, pues sobrevamos a hacer la regla de la cadena. La derivada de la cosecante de W más cuatro. ¿Sí? Es el show nado. Está de W. Y le pongo y le quito lo que me conviene. ¿Qué me conviene? Bueno, en este caso, esta de aquí hace las veces de la cosa. Ya no es esta cosa porque eso ya pasó. Ya estamos en esta parte. ¿Sí? Todo esto de aquí ya pasó y esta cosa originalmente era pues todo esto. ¿Sí? Aquí como ya estamos en otra derivada, pues estamos hablando de una nueva cosa. ¿Sí? Es cosa de cosas. Ustedes saben. Entonces, la cosa de acá arriba debe aparecer acá abajo. Así como aquí. ¿Sí? Entonces, después me le quito lo que me conviene. ¿Sí? ¿Qué me conviene? Pues que aparezca este. W más cuatro. Arriba. Abajo, perdón. Arriba y abajo. Y se la quito. De W más cuatro. ¿Sí? Ya saben, burdamente, pues este se va con este. Burdamente, ¿no? Porque al final el caso es un minuto. Y, pero, este, no hago que se vaya porque, pues lo que aparece aquí ya aparece acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo este, todo este, este de aquí. ¿Sí? Sí. Toda esa derivada se convirtió en esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense que vamos a resolver esta. Bueno, esta ya no tiene derivada. Abajo. Dos cosecantes de W más cuatro. Y aquí, bueno, esta cosa de aquí, esta derivada, su resultado la voy a poner. Este de aquí. Su resultado lo voy a poner aquí. Entonces, bueno, pues aplico receta. Dice, ah, ese lo voy a poner en un paréntesis porque aquí hay un menos. Fíjense que hay un menos. Entonces, en este paréntesis voy a poner el resultado. De esa dice, ponga un menos. ¿Correcto? Ponga la cosecante de la cosa. Cosecante de la cosa. W más cuatro. Y multiplíquelo por la cotangente de la cosa. Entonces, lo multiplico por la cotangente de W más cuatro. listo, ¿sí? Y ahora esta. Esta de aquí, en este paréntesis voy a poner lo que resulte de esta derivada. ¿Sí? A ver, vamos a ponerla en un punto. Esta de aquí, su resultado lo voy a poner aquí. En este paréntesis. ¿Sí? Esta de W sobre el aspecto de W. Ya, pues, la primera. Vamos a poner la segunda. Más de cuatro aspecto de W. Listo. ¿Sí? Este, pues, seguimos haciendo operaciones. Porque todavía hay derivadas. Entonces, esto me queda dos cosecante de W más cuatro por menos la cosecante de W más cuatro por la cotangente de W más cuatro. Entonces, paréntesis, y esta, bueno, pues, esta se parece a cual se parece a esta. ¿Sí? ¿Sí? La cosa de arriba está abajo, la cosa de arriba está abajo, entonces el resultado sería uno. Más, y la derivada de este, el cuarto es una constante, entonces aparece a esta y esto me queda cero. ¿Sí? Entonces, no se les olvide, el resultado de esta, pues, es este. El resultado de esta derivada, pues, es este. ¿Sí? Y aquí me falta poner un paréntesis. Entonces, bueno, no espero, no espero, espero más bien no cometer errores. Si comentan uno, pues, por ahí me lo comentan. A ver, entonces, dice, ya no hay derivadas, este cero ya no contribuye a la suma. Y se abren las operaciones. Primero los signos, este es más, por menos es menos, por más es menos. Luego los números, dos, por uno, dos. Y luego, pues, multiplico todo lo demás, ¿sí? A ver, esta cosecante, con esta cosecante. Ahora, pues, fíjense aquí, este ya está. Entonces, no se les olvide que una cosa por la misma cosa, pues, me queda la cosa al cuadrado, ¿sí? Esta cosa por esta cosa me quedaría cosecante cuadrada de W más 4. El cuadrado va en medio, no se les olvide. Y cotangentes, pues, ya no hay. Entonces, ya la cotangente de W más 4. Y listo, ya quedó, ¿sí? Muy bien. Esta vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer esto. No se les olvide que estoy haciendo ejemplos muy similares a los que les están pidiendo en su actividad. ¿Sí? Ustedes adaptenlo a los ejercicios que les están pidiendo. A ver, en iso C dice que Y es igual a la cosecante... A ver, voy a poner uno muy similar. Entonces, vamos a hacer la derivada de Y respecto de W. Pero Y adopta esta forma. Entonces, lo que me están pidiendo es esto. La cosecante de 3W más 5 entre W. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, entonces, este... ¡Uy! Esto parece la mona. Ya estoy viendo elefantes rosas. Está muy fuerte. Bueno, está... Ah, pues es que se cerró la puerta. Aquí me abrí. Un poquito. Ahí está. Para que circule el aire. Y no esté viendo elefantes rosas. Muy bien. Entonces, vamos a ver. La cosecante no tiene potencia. Entonces, busca una que tenga cosecante, cosecante, cosecante. Acá está. La minuidad hace rato, ¿sí? Pero aquí esta funciona siempre cuando lo de arriba esté abajo. ¿Sí? Entonces, esta cosa, esto de aquí funciona como la... La cosa. ¿Sí? Entonces, la cosa de arriba no está abajo. Pues aplicamos regla de la cadena. No se les olvide. Derivada respecto a la... De la cosecante de... D3W más 5 entre W. Y este lo he hecho a un lado, ¿sí? Ahí está. Ahora lo que quiero es que esto aparezca arriba y abajo. Entonces, lo ponemos. D, D, D3W más 5 entre W. Y se lo quito. D, D3W más 5 entre W. ¿Listo? Ahora sí. La cosa de arriba está abajo. ¿Se fijan? No se les olvide que esto está siendo las veces de la cosa. Esto es la cosa. ¿Sí? Y esta es la cosa, ¿no? Esto de aquí. Bueno. Entonces, este... Pues ya, la cosa de arriba está abajo. Puedo aplicar la receta. Dice, ponga un menos. Bueno. Pues ponemos un menos. Ponga la cosecante de la cosa. Cosecante de la cosa. La cosa, pues en este caso es... 3W más 5 entre W. Que multiplica la cotangente de la cosa. Entonces, la cotangente de 3W más 5 entre W. ¿Listo? Ya está. ¿Sí? Muy bien. Ahora fíjense. En este paréntesis voy a poner el resultado de esta derivada. Muy bien. Entonces, en este paréntesis... Vamos a ponerlo así. El resultado de esta derivada lo voy a poner en este paréntesis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense que tengo una división. Una cosa entre otra cosa. Busco división, división, división de cosas. Acá está. División de cosas. ¿Sí? Entonces, en este caso, la cosa de acá arriba... Bueno, sí. Esto de aquí, pues sería la cosa esta. Entonces, nos olvide que aquí nos olvidamos de esta... De la cosa primera, ¿no? Sí. Porque ya terminé de resolver esto. Deja de funcionar esta cosa. Esta cosa ya es una nueva cosa. Entonces, la cosa de arriba, pues sería esta. ¿Sí? Y la cosa de abajo, pues sería esta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aplicamos receta. Tengo una división de cosas. División de cosas. Dice... Ponga la primera cosa. Bueno, pues pongo la primera cosa, que es todo lo de arriba. ¿Sí? Y lo voy a poner entre paréntesis. 3W más 5. Que multiplica... Lo pongo entre paréntesis porque dice que me lo multiplique por la derivada de la segunda... Ay, perdón, no es cierto. A ver, dice... Ponga la cosa de abajo. A ver, estoy equivocando. Dice... Ponga la cosa de abajo. Ay, para empezar, ponga rayota, ¿no? Ponga rayota. Ponga la cosa de abajo. Es W. Multiplíquelo por la derivada de la cosa de arriba. ¿Sí? La cosa de arriba. Entonces, la derivada respecto de W de la cosa de arriba. 3W más 5. Listo. ¿Sí? Le dice... Ponga un menos. Pues ponemos un menos. Ponga la cosa de arriba. Pues la cosa de arriba es este. 3W más 5. Lo pongo entre paréntesis porque va a multiplicar. ¿Sí? Por la derivada de la cosa de abajo. Entonces, ponga la derivada de la cosa de abajo. Listo. ¿Bien? Muy bien. Entre la cosa de abajo y elevo al cuadrado. Bien, la cosa de abajo y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, uno no discute. Los matemáticos le hicieron esta receta. Usted la hagamos, aplíquela y ya. ¿Sí? Hay que ubicar quién es la cosa de arriba, quién es la cosa de abajo. Así como aquí. Y aplico receta. Bueno. Entonces, pues la derivada de las derivadas continuamos haciendo operaciones. Y esto me queda menos la cosecante de 3W más 5 entre W sobre... Por la cota vengente de 3W más 5 entre W. ¿Sí? Muy bien. Vamos al solero de paréntesis. ¿Sí? Lo de abajo ya no tiene derivada. ¿Bien? Este de aquí, pues no tiene derivada. Lo pongo. Y en este paréntesis voy a poner el resultado de esta derivada. A ver. El resultado de esta derivada lo voy a poner aquí. En este paréntesis. Bueno, tengo la suma de dos cosas. Se parece a esta. ¿Sí? Entonces, hago lo que dice la receta de 3W respecto de W. Listo. Ya tengo la primera. Vamos con la segunda. Más la derivada de 5 respecto de W. ¿Sí? Listo. Menos. Pongo este. No tiene derivada. 3W más 5. Y esto lo multiplica por... Bueno, el resultado de esta derivada lo voy a poner aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿A cuál se parece? ¿A cuál se parece? ¿A cuál se parece a esta? ¿Sí lo ven? Eso me queda 1. Listo. Entonces, pues ya no hay, este... Ah, no hay derivadas. Tenemos que seguir trabajando. Entonces, me queda menos la cosecante de 3W más 5 entre W. Uy, así vienen elefantes rosas con ese color. J tangente de 3W más 5 entre W. Abro paréntesis. Pongo lo que ya no tiene derivadas. Es este. W cuadrada. Este también ya no tiene derivadas. No se les olvide que 1 por esta cosa, pues me queda la cosa. 1 por cualquier cosa, pues me queda la cosa, ¿no? Entonces, 1 por esta cosa me queda lo mismo. Entonces, menos este 3W más 5. Listo. Seguimos haciendo operaciones. Este W, lo pongo, lo pongo en paréntesis, este de aquí. Y este de aquí se parece, ¿a cuál se parece a cuál se parece? Pues se parece a este, ¿no? Dice, si usted tiene una constante por una cosa, saque la constante de la derivada. Entonces, saco la constante de la derivada y me queda 3DW respecto de W, ¿sí? Muy bien. Saqué la constante de la derivada, lo mismo que dice esta receta. Y esta, bueno, pues esta se parece a esta, porque el 5 es una constante. Entonces, el resultado fue 0, ¿sí? Entonces, aquí no se les olvide, esta de aquí, el resultado fue este. Y el resultado de este de aquí, pues su resultado fue 0, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer operaciones. Uy, está muy largo, pero bueno, no importa menos. La cosecante de 3W más 5 entre W por la cotangente de 3W más 5 entre W. Y abro el paréntesis, ¿sí? Pongo todo lo que ya no tiene, no tiene derivadas. A ver, este de aquí, W cuadrado no tiene derivadas. A ver, bueno, hacemos este de una vez. Me queda W, el 0 ya no contribuye a la suma. Entonces, me queda 3 por, este paréntesis cierra aquí. Esta de aquí, pues se parece a esta, ¿sí lo ven? Me da 1, esto es por 1. Este 3 es este, y esta de aquí es el 1. ¿Sí? Aquí, este, multiplicamos este, este menos por este y por este. Porque el Vinds indica multiplicación. Entonces, menos por más, pues da menos. Menos 3 es de 1. Y menos por más da menos, menos 5. ¿Sí? Muy bien, este, terminamos. Porque, pues ya no hay derivadas. Nada más bastaría hacer esta operación. Vamos a hacerla aquí misma para no haber escrito todo. Ustedes tendrían que hacer el renglón, ¿sí? Pero como yo ya estoy, este, bien cruzado con este olorcito. Lo voy a hacer aquí. 3 por 1, 3. ¿Sí? Luego, 3 por W, pues me queda 3W. Todo esto de aquí se va a convertir en 3W. ¿Sí? Y luego, 3W menos 3W, pues es 0. ¿Sí? 3W, se les pierden 3W, pues les quedan nada de W. Y el menos 5, pues se queda aquí, ¿no? Listo. ¿Sí? Podemos seguir haciendo operaciones, ¿sí? A ver, bueno, vamos a hacerlo. A ver, esto lo voy a hacer para acá. Menos por menos, pues da más. Luego los números, 5. ¿Sí? Y la W cuadrada, pues se quedaría abajo. Así. Ya quito esto. Y mi resultado, pues sería ese. ¿Sí? De forma muy similar. Ustedes lo tienen que hacer. Dejen ver si sigue grabando esto. Sí, sigue grabando, nada más que ya me tardé demasiado. Es un video de casi media hora. Pero, este, si ustedes entienden cómo se hacen las cosas, los demás ejercicios se les van a hacer que está bastante. Fíjense que lo que hicimos es, si alguien entra se va a espantar nada más de lo que hicimos, ¿eh? Este, vamos a hacer el último y luego los demás los hago en otro video. Bueno, porque este video ya está muy largo, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a hacer el D, que es, voy a poner uno muy similar. Y igual al arco tangente de, del seno de W, ¿sí? Bien, ustedes hacen uno muy similar al que está aquí. Nos están pidiendo la derivada de Y respecto a W, es igual a la derivada respecto a W, pues de la Y. La Y toma esta forma, entonces sería arco tangente del seno de W, ¿sí? No se les olvide que el arco, arco tangente de una variable, pues es, en algunos libros o en la Calcu, lo encuentran también como la tangente inversa, ¿sí? Bien, esto se puede prestar a que se confunde con una potencia, por eso es que se pone arco tangente. En realidad, cuando está en menos uno, quiere decir la función inversa de la tangente, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un triángulo y aquí hay un ángulo de 45 grados y sacan la tangente de 45 grados y lo meten a la Calcu, eso les va a dar 1, ¿sí? Ahora supónganse que, pues por ayer hubo alguna persona que se le olvidó anotar este ángulo, ¿sí? Le puso W, y como se le olvidó anotar ese ángulo, este, pues nosotros nada más tenemos la información de que la tangente del ángulo que se le olvidó anotar a esa persona, pues me da 1. La manera de encontrar este es haciéndolo así, el W, el 1 lo ponen, ¿sí? Y este, esta cosa de aquí se despeja con una función inversa, tangente inversa, o este, le pueden poner arco tangente, ¿no? Arco tangente, ¿sí? Lo que quieran. Ahora vamos a poner arco tangente porque en su ejercicio están trabajando con arco tangente. Entonces, bueno, ahora voy a hacer de las dos formas, porque la Calcu viene así. Entonces, esta cosa de aquí pasa al otro lado como tangente inversa, tangente inversa de 1. Si meten esto a la Calcu, les va a dar 45 grados, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacerlo con el arco tangente, que es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, el 1 ya estaba, ponen la W, el 1, y esta cosa de aquí pasa como arco tangente. Arco, arco tangente de 1. Si meten esto a la Calcu, este, yo no he visto calcos que traigan arco tangente, pero bueno, suponiendo que hubiera una Calcu que trajera esto, esto les debería dar 45 grados, ¿sí? Este es el arco tangente. También está el arco seno y el arco coseno, ¿no? O seno inverso y o coseno inverso. Muy bien, entonces ya que recordamos que es el arco tangente, continuamos. Muy bien, este, fíjense bien, arco tangente, busco mi receta que tenga arco tangente, arco tangente, arco tangente, exacto, arco tangente, ¿sí? Pero fíjense que la cosa de arriba debe estar abajo, sucede que esta es la cosa, ¿sí? Y esa cosa no está abajo. Entonces, pues aplicamos regla de la cadena, eso me queda igual a la derivada del arco tangente de seno de W, ¿sí? He hecho esto a un lado, ¿listo? Y, este, le pongo y le quito lo que me conviene. ¿Qué me conviene? Pues que esta cosa de aquí aparezca abajo, ¿no? Con su de seno de W y se lo quito, de seno de W. Listo, ¿sí? No se olvide, así, por lo su modo, pues este se va con este. No hago que se vaya porque lo que está aquí, lo que está arriba aparece ya abajo, así como está aquí. ¿Cuál es el arco tangente? Lo de arriba ya está abajo, con su correspondiente D, ¿sí? Entonces, lo pongo y se lo quito y continuamos. Con lo de arriba ya está abajo, la cosa de arriba, fíjense, esta cosa, ¿sí? Y ya está acá abajo, ¿sí? Entonces, ya puedo aplicar Z. El arco tangente dice ponga raya, ¿listo? Ponga una arriba, ponga un 1 más y ponga la cosa al cuadrado. La cosa es el seno, seno de W. No se olvide que en las funciones trigonométricas, en la potencia se pone ahí. Listo, ya está. Este, este, no se olvide todo este resultado, este de aquí. Toda esa derivada, su resultado fue este. Muy bien. Ahora tenemos que resolver esta, la derivada del seno. Buscamos derivada del seno. Aquí está bien. La derivada del seno es el coseno. Siempre y cuando la cosa de arriba está abajo. Olvídense ya de esta cosa. Esta cosa ya es pasada. Y de aquí para acá son nuevas cosas, ¿no? Entonces, esta de aquí, esta cosa de aquí, pues también aparece acá abajo. ¿Sí? Repito, esta cosa es una nueva cosa. Esto de acá ya no funciona, ¿sale? Muy bien, entonces como la cosa de arriba está abajo, aplico receta. Por la, el coseno de la cosa. Pero la cosa es W. Y listo, ya quedó. ¿Sí? Podemos hacer una última multiplicación. Este es un quebrado, este no es un quebrado. Se la quiebro, ¿listo? El coseno de W entre 1, pues es lo mismo. No se les olvide que cualquier cosa entre 1, pues me queda la cosa, ¿no? Entonces, es lo mismo que se lo ponga, se lo quite, pero, este, no se les olvide que multiplicación de quebrado se hace en línea. O sea, si tienen 2 tercios por 5 séptimos, pues eso se hace en línea, ¿no? 2 por 5, 10. Lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. 3 por 7, 21. ¿Sí? Se hace en línea. ¿Sí? Muy bien, acá pues ya los dos cosos son quebrados. 2, entonces, este, multiplicamos en línea, ¿sí? 1 por esta cosa, pues me queda la cosa, me queda el coseno de W. Bien, ya multipliqué los de arriba, ahora vamos con los de abajo. 1 por todo esto, por esta cosa, pues me queda esa cosa. 1 más el seno cuadrado de W, ¿sí? Lo pudieron haber dejado así como está arriba o aquí, ¿sí? Bueno, pues ese sería el inciso D. Déjenme ver si estoy grabando esto. Sí, y ya no estaríamos demasiado haciendo este video. Ahora voy a hacer el inciso E. A ver, el inciso E, bueno, hagámoslo rápidamente. Este, dice que Y es igual a arco secante de, yo voy a poner uno muy similar que les ponen, 2 sobre raíz de W, ¿sí? No se les olvide que trabajar con raíz está un poquito complicado, entonces primero que nada hay que subirla, ¿sale? Entonces, aquí cuando es una raíz cuadrada, realmente hay un 2, no se lo ponemos, pero ahí va. Entonces, este de aquí va a ser igual al arco secante, 2 entre, y vamos a ver este. Sí, este se parece donde está, ah, pues creo que no lo puse, pero vamos a ponerlo. A ver, la receta de cuando usted tiene una raíz de una cosa, ¿sí? Y adentro está una cosita, y acá afuera hay una raíz semésima, esto de ahí se convierte en la cosa, ¿sí? Elevado a la, el de adentro, entre el de afuera, ¿sí? El de afuera, el azulito, ¿listo? Entonces aquí, este, no se les olvide el de adentro, como no tiene potencia, realmente va a un 1, entonces sería W, el de adentro, que es 1, entre el de afuera, el azulito, ¿sí? Y luego aplicamos otra receta que dice que si usted tiene una cosa elevada a una potencia, puede subir la cosa con la potencia negativa, ¿sí? Entonces esto me quedaría igual a arco secante de 2, y este lo puede poner arriba con potencia negativa, W a la menos 1,5, ¿sí? Entonces aquí no se les olvide, toda esta se tradujo a esta de acá abajo, a esta de ahí abajo, ¿sí? Utilizando la receta de acá, ¿sí? Y luego, toda esta, que está abajo, se tradujo a esta que se pone arriba, utilizando esta receta, ¿sí? Muy bien, entonces, siendo así, pues ya puedo sacar la derivada, la derivada de Y respecto a W, es igual a la derivada respecto a W, del arco secante de 2, W a la menos 1,5, ¿sí? Muy bien, entonces, buscamos una receta que tenga arco secante, arco secante, arco secante, arco secante, arco secante, ahí está bien, ahí está, ¿sí? Dice, si la cosa de arriba está abajo, entonces haga esto, pero fíjense que la cosa esta, esta de aquí, viene siendo la cosa, pero la cosa de ahí no está abajo, entonces aplicamos la cadena y se me quedaría la derivada de arco secante de 2, W a la menos 1,5, ¿sí? Este lo echo a un lado, ¿sí? Y le pongo le quito lo que me conviene, ¿sí? ¿Qué me conviene? Pues me conviene que aparezca esta cosa arriba y abajo, 2, W a la menos 1,5, 2, 2, 2, W a la menos 1,5, ¿sí? Lo que está arriba está abajo, ahora sí, lo que está arriba está abajo, entonces ya puedo aplicar la receta, ¿sí? Y se ponga raya, bueno, pongo raya, ¿sí? Ponga un 1, ponga la cosa, bueno, pues la cosa, ¿quién fue? 2, W a la menos 1,5, que multiplica la raíz de, y se ponga la cosa y elevela al cuadrado, ¿quién es la cosa? Pues sería 2, W a la menos 1,5, y lo elevo al cuadrado, menos 1, menos 1, ¿sí? Y ahora vamos a resolver esta, fíjense que el 2 es una constante que multiplica esta cosa, en este caso, como el 2 es una constante, se parece a esta, saco la constante de la derivada, ¿sí? Entonces, en este paréntesis voy a poner el resultado de esta, esta de aquí, el resultado lo voy a poner aquí, ¿sí? Muy bien, entonces saco el 2 de la derivada, y me quedaría de W a la menos 1,5, respecto de W, ¿sí? Seguimos haciendo operaciones porque todavía hay una derivada, entonces esto me queda 1 sobre 2, este, W a la menos 1,5, que multiplica, este, 2, W a la menos 1,5, estoy bajando esto nada más, todo esto, porque no tiene derivada, al cuadrado, a la menos 1,5 al cuadrado, menos 1, ¿sí? Que multiplica 2, ¿sí? Muy bien, este, fíjense que esta, a ver, vamos a poner esta en este paréntesis, el resultado de esta derivada, lo voy a poner en este paréntesis, bueno, busco una que tenga potencia, que tenga potencia, que tenga potencia, ¿cuál es la que tiene potencia? Ah, pues aquí está, ¿sí? Dice, ¿sabe qué? Ponga la potencia, bueno, pues ponga la potencia, menos 1,5, ponga la cosa, y a la potencia que tiene 1, entonces ponga la cosa, que sería W, y a la potencia, que es menos 1,5, le quito 1, ¿sí? Ahora voy a seguir haciendo operaciones, eso me queda, 1 sobre 2W a la menos 1,5, por raíz de 2W a la menos 1,5, cuadrado, ¿sí? Menos 1, ahí está, y acá, este, multiplicamos, a ver, dice, 2 por 1,5, bueno, como no es quebrado, pues se la quiebro, ¿sí? Aprender los signos, más por menos es menos, 2 por 1, 2, 1 por 2 es 2, ¿listo? Y acá, 1 medio menos 1, bueno, no se olvide que 1 medio menos 1, este 1 tiene 2 medios, entonces me queda, menos 1 medio, menos 2 medios, menos 3 medios, entonces esto me queda, menos 3 medios, y listo, ah, bueno, este 2 entre 2, pues es 1, ahí está, y 1 por esta cosa, pues me queda la cosa, podemos seguir trabajando los exponentes, pero el video se alargaría mucho, pueden dejarlo hasta ahí, y bueno, este, voy a hacer otro video, en el que resuelva las, las otras, este, los otros ejercicios, hasta aquí es el inciso E, ¿sí? Le falta la mitad, pero bueno, el video ya se hizo muy largo, fíjense que esto es un desastre, si lo ven directamente, se tiene que hacer, paso por paso, pasito por pasito, y así va a salir, así va a salir, se va a isleta, ya está, ya está.